Es tiempo de hablar en esta emisión central de Win Noticias de esos deportes alternativos que están tocando la puerta de muchos deportistas y aficionados. Es tiempo de hablar del roller y con esta nota vamos a conocer sus principales reglas. Los patines y el cemento se convierten en grandes amigos cuando de roller freestyle se habla. La pista, los tubos y rampas se convierten en un camino que es como la vida, llena de obstáculos a vencer. Con el sonido de las ruedas y el cemento y las ganas de ser una referente en el roller, aparece Daniela Salgado, una bogotana hecha entre parques y rampas. Empecé por mi hermana, un tema más recreativo, más de estar los fines de semana, algo como un hobby o un pasatiempo. Ya después con las competencias empecé a tener más frecuencia en la práctica y ya empecé con competencias aquí en la ciudad, en el país y ya a nivel internacional. Entonces ya eso también demanda un poco más de tiempo y constancia en el entrenamiento y en la preparación. Como si se tratara de una batalla entre ella y el cemento, en su armadura para enfrentar los retos de la pista siempre están sus patines, su casco y rodilleras. Pero sobre todo su arma más letal, su mente, esa misma que la ha hecho levantarse en cada caída y cada momento de frustración. Las ganas y yo creo que ser también como muy tolerantes a la tolerancia, a la frustración, porque pues esto siempre es un tema de al aprender, pues es estar cayendo constantemente. Entonces es como tener esa habilidad y esa capacidad de levantarte y pues seguirlo intentando. El carácter, la creatividad y sobre todo la disciplina es una de las tantas cosas que tiene Daniela Salgado. Una roller que practica el patinaje agresivo, una pasión que la convirtió en una filosofía de vida. Más bien como que esas caídas y esas fallas pues se conviertan en más motivación y más energía y más ganas. Esto es más o al empezar uno lo hace por pasión, por gusto, por agrado, como que la alegría que te da obtener un nuevo logro, compartir con más personas. Es la esencia del patinaje. Entonces yo creo que más bien es mantener eso. Creo que es lo más complicado cuando se empieza en el tema competitivo. Entonces siento yo que es como recordar pues que esto es pasión y que patinamos es por amor. El peligro siempre va a estar. Las caídas no faltarán. Pero lo cierto es que las cuatro ruedas y Daniela siempre será un lazo por la eternidad. Las caídas no faltarán.